Con la presentación de cantoras provenientes de toda la región, Cauquienes celebró el primer Día Nacional de la Cantora Chilena, festividad que permitió disfrutar de una de las expresiones artísticas más auténticas de los campos chilenos. El acto artístico-cultural tuvo como escenario el Salón de Actos del Liceo Claudino Rutia y contó con la presencia de la gobernadora regional Cristina Bravo y de la alcaldesa Nery Rodríguez Domínguez, quien al finalizar la actividad, junto con felicitar a las cantoras de Cauquienes, reiteró su compromiso con las tradiciones, su rescate y defensa. Bueno, la verdad es que estoy muy contenta. Fue una conmemoración maravillosa, llena de emociones, recordando también a aquellas cantoras que han partido, a quienes dejaron su legado, a quienes también siguen adelante, que son sus hijas, sus nietas, las sobrinas, y esperamos que cada vez también más mujeres y hombres tomen este oficio y sigan recordando nuestras raíces, nuestras tradiciones, nuestro patrimonio. Lo más hermoso de lo nuestro, de nuestra zona, que es campesina, eminentemente campesina. Yo lo decía en mi discurso, las cantoras nos acompañan durante toda la vida, en las celebraciones, en los matrimonios, incluso en el término de la vida, en los velorios. Entonces, son tremendamente importantes, son una pieza clave de nuestra cultura y este oficio no se puede perder, así que este año y los próximos vamos a seguir celebrando a la cantora campesina. La actividad llevada a cabo la tarde del martes fue organizada en conjunto por la Agrupación de Cantoras y Cantores de Cauquienes y la Casa de la Cultura de la Municipalidad, y convocó a gran cantidad de público, además de los concejales Nelson Rodríguez, Claudio Chamorro, Matías Castro, y al director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública, Maule Costa, Julio González Reyes, todos quienes pudieron disfrutar de lo mejor de nuestro canto y música, a lo que se sumó la entrega de reconocimientos a cantoras locales, lo que fue destacado por Eliana Labra, presidenta de la agrupación. Feliz de celebrar por primera vez en tantas trayectorias el Día Nacional de la Cantora, y qué mejor con las autoridades a nuestras cantoras vecinas de la ciudad de Rao, Cotalca. Entonces agradecidas, agradecidas que estas tradiciones sigan en el tiempo y poder, lo más importante, homenajear a estas tres cantoras, que fue la señora Delmira Valenzuela, la señora Olguita Ayala y la señora Tehualda González. Aparte, la señora Olfelina Ayala, también por su partida, pero feliz de poder hacer esto en vida. Así que agradecida de la alcaldesa, de la Casa de la Cultura y de todos los que nos acompañaron hoy día. La primera celebración del Día de la Cantora Chilena, ello gracias a la ley que estableció que el 14 de marzo sea su Día Nacional, quedará en la memoria de todos quienes disfrutaron del canto generoso de mujeres y hombres que se constituyen en la expresión más pura de las tradiciones campesinas que forman nuestra identidad. Gracias. 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 Gracias.